La especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Conrad Lorenz tiene énfasis en riesgo psicosocial con el fin de atender las necesidades de las organizaciones mitigando así los factores que desencadenan el estrés laboral. Hazlo tú también, ven a la Conrad y construye el mundo que quieres.